Rumbo al cambio de mando presidencial Democracia Chile 2018 La IMD a través del consorcio SHNVT1 y LTSC junto a sus matrices, filiales y corresponsalías en Chile y en Paraguay tiene el agrado presentar Edición Central de Transición Horario Especial Señoras y señores Muy, no muy buenas tardes Bienvenidos, bienvenidas a esta edición central de hoy Hoy en Horario Especial Edición Central del 8 de Marzo 2018 Día Internacional de la Mujer Trabajadora Estamos con ustedes nada en vivo transmitiéndoles lo mejor lo que es los que suben y los que bajan el día de hoy en este momento y agradecemos las facilidades tomadas por la señal de la IMD gracias al OBS Studio que es nuestro sistema de programación in vivo y en directo y aquí estamos muy felices transmitirles y llevarles a ustedes esta edición central de Transición Vamos directo a los que suben y los que bajan el día de hoy Señor Director Proyecto a la Bolsa de Valores de la Ciudad de Lima Comenzamos desde Perú Vamos a ver quién sube y quién baja el día de hoy Señoras y señores ¿Quién sube y quién baja el día de hoy? Nadie sube a lo más alto del edificio en vos pero baja señores a recibir las balas de Raúl Vargas los índices Perú General el selectivo el IVA 25 y el IGBC por perder entre los 0,34 y el 0,3% y el 0,55 puntos generando entre los 23,92 pasa seguimos diciendo quien sube y quién es bajando nadie sube al edificio en vos pero bajan todos los índices peruanos por perder entre los 0,5% y los 30,768,25 puntos vamos directo a rpp.pe directo en directo el que sube hoy lo más alto los testimonios lo más alto de las cuerdas que se dedican a la ciencia en Reúl gracias a las cifras del Conic-Tect Conic-Tect de Perú baja a recibir las balas de Armando Canchella los congresistas que presentaron una moción de la multipartilidad de la cáncer presidencial así así ¿A quién sube y quién baja? El siguiente ámbito Nuestro deportivo sube hoy Las campeones generalistas Las más destacadas del deporte peruano En el Día Internacional de la Mujer Sube hoy También sube El polo de integración La técnica de Cajamarca Que sube También la técnica de Cajamarca Que Caju pase a la otra etapa De la Copa Con el Nebol Sudamericana Y en Baja es Que perdió Ante el Atlético de Madrid Que fue goleado Me comunica producción Tenemos algo importante de reproducción 18 horas 20 minutos Y nos pide directo Pase directo Antes de ir al ámbito De los Espectáculos Vamos con Pepe Cortisona Desde el Palacio de la Moneda Pepe Cortisona De cortisona Muy buenas tardes Muy buenas tardes En la Moneda No me permitieron Aburcar a Condorito Y tenemos confirmada La información Rejubillas El nuevo ministro Del interior Que dejó Mamón A Eloy Penanguillo Según confirma Y ese Es posible El ministro Que podría ser Reconfirmado En el gobierno De Sebastián Piñera De Chile Vamos a estudios David Muchas gracias TV Cortisona Estamos en vivo Indirecto Para toda América Vamos nuevamente Al ámbito peruano Vamos a ver Quienes suben Y quienes bajan El día de hoy En vivo Indirecto 18 horas 22 minutos En el ámbito De los Espectacos Sube hoy El foro Integracional Dicentenario El grupo El grupo RPP También las mujeres Las mujeres Nueve mujeres Que impulsan La cultura De Perú Sube hoy Al teatro nacional De Lima ¿Quién va a recibir Las balas De Roble y Rendo? ¿Quién va a recibir La bala de Roble y Rendo? La justicia que decidirá En tres semanas Si Eduardo Saetone Saldrá libre Vamos directo Al siguiente ámbito Al ámbito Español Ok diario Ok El knockout A ver ¿Quién sube A la Moncloa Y quién va a recibir Las balas De Francisco Franco Bahamonde Señor director Si es muy amable Vamos a colocar Por el día Internacional De la mujer Trabajadoras Señoras Y señores Ya tenemos El sitio Los que suben En estos momentos Sube hoy A lo más alto Del Palacio de la Moncloa Estado de Chacobí Porque este empresario alemán Se ha tenido A la dimensión De la predicción Independentista En Cataluña También sube La mujer su colana Porque será El nuevo ministro de economía En sustitución De Luis de Guindos También sube Juan José José Ríos Porque el Timo nuevo institucional A la excarcelación De Jordi Sánchez En que asista A la investidura También sube Valtteri Na Roshi Porque este arquitecto De la India Está convertido En el primero En ganar El premio Petskelder De la arquitectura Bascan A recibir las balas De Francisco Franco Bahamonde Y Seca Diego Confundamente Joan Meroz Cuando se lo viene De realizar una casa De lucha en Cataluña Como el Macartismo De los Estados Unidos También Macart Victor Rao Por dejar Suena Enseñada En el campo De la misma Josep Costa Porque Sons per Cataluña Este En el Sanche Con En el La investidura Y Si Un Pus Bajaram De los medios De justicia Enseñan Su Decretazo Linguístico Ante El Constitucional Vamos Directo Al Siguiente Ámbito Señores Al Ámbito Costa Unidense Pero Antes A la Bolsa Economista El Economista Dice Señores La Bolsa De Valores De Nueva York Suben Hoy Señoras Y Señores El Índice Todos Todos Los Índices Al New World Tick Center El Dow Jones El NAPDAC 100 Están A PUSH 500 Y NAPDAC Composite Por Ganar Entre Los 0,38 Y 0,53 Puntos Porcentuales Entre Los 2700 Tienen 8,97 Los 24895 21 Puntos Pero Baja A Señores A Recibir Las Balas De Nelson Rockefeller Nadie La Multa Del La Inconfir La Producción Que Es La Multa De Bob Street Señoras Señores Multas Vamos Señoras Señores A Univision La Que Nos Univision Punto Com A Ver Quien sube Del Capitolio Quien Va A Recibir Las Balas De Mitchel Obama Sube Hoy Las Latinas Que Están Transformando Estados Unidos Sube Hoy Nos Vas A Del Capitolio Baja La Demanda Contra California De Que Baja Y Seguir Las Balas De Mitchell Obama Vamos A Lámbito De Los Deportes Señor Director Sube Hoy Canelo Álvarez Que Puede Encabezar La Dista De Forbes De Los Mejores Líder Para Sube Hoy Lo Más Alto Del Baja Mis Señores Cásate Platerra Baja Recibir Las Alas De London Dunman Porque Dice Que Norte América Tiene Mundial De 20 Con Mad Rectos En A De Los Espectáculos Sube Hoy Entre Los Espectáculos El Inigno De Suelto De Shakira Que A Es Son Líder Con Su Guitarra En Estados Unidos Sube Hoy Pero Baja Si Señores Sube Hoy Las Fijas Que Se Van Para Ser Expert En Deporte Pero Baja Si Señores Las Buenidades Estoy Acá Lo Que Se Equivocan Porque Máquel Si Tiene Derecho Para Lanzar La Darlene De La Pintora Baja El Que Va A Recibir Las Balas De Se Sube Al Teatro Vamos Directo Al Siguiente Ámbito A Dinero En Imagen Señores Partimos Dinero En Imagen Dinero Imagen Si Señores A Ver Quien Subió El IPC De México Por Ganar 1 27 Al Salto De La Telencana Quedándose En De Los 48 279 47 Muitos Bajas Mis Señores A Recibir Las Balas Del Terrible Pancho Villa A Los Anceles De Donald Trump Vas A Recibir Las Balas De Pancho Villa Axel Señor Señores 18 Hora 30 Minutos A Ver Quien Sube Y Que Más Al Día De Hoy Que Sube Hoy Si Es Lo Más Alto Del El El Sube Hoy Haga un Asalto De Los Pinos Que Ex Club De México Ganada De Anceles Al Minio Y A Cero Se Debe Seguir Negociando Pero Vas A Recibir Las Balas De Minera Zapata Los Casos Abuso Sexual Son A Punta De A Directo Al Siguiente Ámbito Deportivo Señoras Y Señores Sube Hoy El Psicólogo Cruz Azul Por Admitir Que No Es Un Mago Que Admiten Su Rojo Sube Hoy A Lo Más Alto Del Este Pajas Y Señores Mujeres Los Gallos Que Cantan En La Sultana Del Norte Residia Para Los Espectaculos Sube Hoy Un Un Apóstum Más No Sube Hoy Por 73 Años A Por Su A Al Índice Merval 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 Quien sube Y quien más al día de hoy Subirá hoy a lo más alto Del Congreso Argentino el índice medieval por ganar 0,24 puntos porcentuales quedados en los 22.822,60 puntos vas a recibir las balas del terrible Maquines de Oz se declara desierto por falta de candidatura la serie se les viene por encima el abuelito de Buenos Aires vamos directo al siguiente ámbito señores y señores vamos directo hacia clarín, al grande del argentino sube hoy a lo más alto del punto de la bandera la multitudinera marcha para el día de la mujer que avanza hacia el congreso de la nación los van a seguir señores recibí las balas lo terrible la casación que en la estación pedido tenía en Maldonado un momento a la flor del alto perú en el ámbito de los un momento deportivo sube hoy los cuatro argentinos que comienza el master drill de In the World sube hoy en lo más alto de la moneda bajas y señores a venta en un euro el club más longevo de España el club más longevo de España señoras y señores vamos directo al globo globo 18 horas 35 minutos bien señores sube hoy en lo más alto del plan alto también sube con lo más alto del Banco de Brasilia mis señores con lo más alto del pueden que en una vez podrían cerrar acuerdos con eso es un tema de daño electoral la medicina puede usar el RACIF como plataforma de exportación quien va a recibir las balas en Lampión si han ido y de visión y si han ido por cuestiones de salud al supeño no generable ¿qué más generaron este economista? el Ibovespa que perdió un 0,35% recibe las balas de problemas en el ámbito deportivo sube hoy psico por lo que voy a relajar a periodistas femeninas sube hoy en lo más alto del Bacaymbú así señores el Flamengo quien se pide más ayuda a los clubes de las producciones más altas Baja recibir las balas del terrible L en ámbito de los espectáculos tienen sus últimas al día de hoy Tiskin por contratar Shofat Borg Tiskin por contratar una serie de La Guerra de las Galaxias sube hoy al Teatro Nacional de Brasilia Baja así señores a recibir las balas del terrible Miguel Palabela el inado del gran hermano Gacito 2018 con 57% de los votos vamos directo a la bolsa de San Diego ¿Quién sube y quién baja el día de hoy? ¿Vos sabés Santiago? señores vamos a desanlear señores ¿Quién sube y quién más el día de hoy? ¡Subió Alexa! que ganó un 0,48% a lo más alto que sucede Santiago quedándose entre los 5,576,37 puntos pero baja señores nadie nadie decide las balas del terrible el terrible señor Luis el señor alumnante Luis Carrero Blanco nadie decide las balas del alumnante de Ferrer Blanco como se declara el desierto por parte de las señas se les viene por encima el desierto de acá vamos directo a la tercera la tercera ¿Quién sube y quién baja el día de hoy? ¿Quién sube a la Torre de Santa María 2? 18 horas 39 minutos el que sube hoy el que sube hoy a la Torre de Santa María 2? lo baja señores baja el dictado lecto de la democracia cristiana el bien suerte de la bala el señor la señora Giovanna Kantich en ámbito de los deportes sube hoy reina de duda no después tiene desafío igual a empezar esta generación histórica baja sin recibir las balas de la 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 derribar los muros de la misofinia de la iglesia de la todos espectáculos sube hoy Montlaperte contra rojos bien sobre tu carrera musical no te metas un programa de tal de todos fácil señores todos el fin de la del de la la a la de la que baja a recibir las balas vamos a ultimahora.com ultimahora.com pronto entregaremos a Sukupinga el paraíso de amor en minutos más señores sube hoy a lo más alto del cerro Tejandú Sandra Quiñones que juró como fiscal general del estado baja a recibir las balas los productores de Locote que cerraron luchas en Alto Panamá que también baja en el ámbito económico las balas de Limo Mo que sube al World Trade Center de Asunción la pérdida de producción en la Plaza Universitaria y en la Federación Nacional Campesina también sube en el ámbito paraguayo al cerro Tejandú de la aprobación de la Ley de Paridad en el ámbito de los espectáculos sube hoy al Defensor del Primer Clásico del 2008 que ya tiene algo que lo baja señores el gran grupo que toca a las paraguayas en el Mundial Sub-Pain pide las balas del terrible bloque de Santa Cruz en el ámbito de los espectáculos sube hoy la gira nacional de Salamandra y mil cagambolaños a recibir las balas de la Cruz de Fesner nadie la tenia de Isamón iba a recibir nadie se declara desierto por falta de candidatura si ya se les viene por encima las dunas de San Cosme y San Damien y así termina esta edición central en horario especial gracias a ustedes por haber hecho la sintonía más agradable esperamos que les haya sido sobrado nos encontramos esta noche a las 19 y 25 cuando arranquemos la gala FENIBEA 2018 muy buenas tardes Perú buenas tardes Paraguay buenas tardes Arraxa León muy buenas tardes España buenas tardes Perú buenas tardes Chile muy buenas tardes para todos y nos encontramos esta noche a las 19 y 25 laudetum de Suspistus como en el de Yara cada lado sea Jesuisto fin de la transmisión